a todos y cada uno de ustedes, gracias por estarnos escuchando desde su celular, donde usted se encuentre, de verdad que para nosotros es un placer enorme estar en este lindísimo en vivo, que estamos tratando de que usted se enamore del en vivo, para que esté con nosotros, para que juegue con nosotros, para que se gane todos esos grandes premios que tenemos. Hoy tenemos botellita, botellita de Johnny Negro, y aparte de botellita de Johnny Negro, tenemos también, ¿sabe qué tenemos? Tetito, vamos a tener nada más y nada menos que una cena en El Mirador América. La próxima semana estaremos desde, ¿sabe desde dónde vamos a estar? Desde San Pablo de Tujuares, sí, desde San Pablo de Tujuares. La próxima semana estaremos en un extraordinario lugar, ya les voy a contar para que usted, si quiere, si quiere, nos acompañe, vamos a tener cantantes de karaoke, como siempre, hoy tenemos un cantante que viene, que ya prácticamente está clasificado, extraordinaria voz, usted lo va a escuchar y lo va a disfrutar, ¿sabe dónde estamos hoy? En Grammys Karaoke, aquí estamos en Grammys, lo estamos esperando, siempre en Grammys para atenderlo como usted se lo merece, porque usted es lo más importante en Grammys Karaoke, ahora usted viene a Grammys, un gran ambiente, abrimos desde las dos de la tarde, sí, tenemos de todo lo que usted necesite, mi amigo, para que se venga aquí a pasar sus fiestas, a hacer sus eventos, a hacer sus cumpleaños, Grammys Karaoke en el puro centro de San Francisco, un lugar ideal para que usted cante, para que usted disfrute, para que venga a ver los eventos lindísimos que hace Julio Sánchez aquí, gran artista nacional al cual tuve el grandísimo honor de entrevistarlo, y usted puede buscar esa entrevista en YouTube, pone Gordo Regalón y va a disfrutar de muchas, muchas y muchas cosas que el gordo hace normalmente. Les recuerdo que yo vendo joyería, entonces usted puede ser uno de mis compradores o uno de mis agentes, sí, usted puede cambiar su vida, ganar buena plata y disfrutar la vida diferente, trabaje con el Gordo Regalón, llame al 617-122-00. Bueno, en esta semana estuvimos, tenemos a varios artistas extraordinarios, no sé con cuál me va a sorprender el DJ Teto, tenemos musiquita nacional y vamos a empezar con esto, porque estamos en Grammys Karaoke, aquí lo estamos esperando, recuerde que tenemos el mejor ambiente de San José, desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche, y apenas el Ministerio de Salud nos permita, vamos a estar haciendo karaoke, así es que los esperamos y vamos a ver qué nos tiene, qué sorpresa, ya viene, ya viene la sorpresa del DJ Teto, el mejor DJ de Costa Rica, que nos acompaña en todos nuestros eventos. ¡Vámonos, Tetito! Te fuiste sola aquel verano, y me dejaste aquella carta, donde decías que me amabas, no comprendí cuál fue mi error, recuerdo siempre tus palabras, y las promesas que me hacías, todo quedó en el olvido, y te marchaste sin razón, porque te fuiste amor, dejando mi alma abandonada, mi corazón echó pedazos, y tu recuerdo en un rincón, porque te fuiste amor, vuelve conmigo para siempre, mi vida no tiene sentido, vuelve conmigo por favor. Vuelve conmigo por favor. Vuelve conmigo por favor. Vuelve conmigo por favor. Por favor. Vuelve conmigo por favor. Mi alma abandonada, mi corazón echó pedazos, y tu recuerdo en un rincón, porque te fuiste amor, vuelve conmigo para siempre, mi vida no tiene sentido, vuelve conmigo por favor.